¿Qué necesitas para recibir la señal de la TDT en tu televisor? Una antena receptora Conectar a la antena el cable coaxial Conectar el cable coaxial a la caja decodificadora Conectar en la caja decodificadora Los cables RCA Luego conectar los cables RCA al televisor Conectar el cable HDMI a la caja decodificadora Conectar el cable HDMI al televisor Por último programa los canales de la caja decodificadora y disfruta de la TDT ¡Suscríbete al canal!